Empresarios continúan en la postura de buscar la forma de adquirir vacunas contra el COVID-19, aunque admiten que sería complicado, pues la producción es altamente demandada. El presidente de Canaco, Jalapa, Bernardo Ríos, dijo que a nivel nacional tiene la intención de comprarla para sus trabajadores. Sin embargo, aún no han acordado cómo lo realizarían y con qué farmacéutica. Hoy con Canaco a nivel nacional trae una propuesta de poder hacer una recolección y una compra de vacunas y que las propias cámaras de comercio de todo el país puedan contribuir a que los empresarios puedan ayudar y las propias cámaras ser centro de vacunación. Sin embargo, es un proyecto que a nosotros nos gustaría que floreciera, pero dada la realidad, sabemos que hoy en el tema de la venta de vacunas por los grandes laboratorios es un tema difícil. Por su parte, la diputada local Andrea Yunes calificó de positivo que el gobierno federal permitiera que los ciudadanos que tuvieran la posibilidad de comprar vacunas contra el coronavirus lo hicieran. Indicó que ello podría incluso ayudar a no saturar al sector salud. Yo creo que si el gobierno ahorita no se puede dar abasto en entregar vacunas, a mí en lo personal me parece una buena idea que la puedan también vender, que tenga la posibilidad la gente que puede comprarla y tal vez saturar menos al gobierno. Bueno, es responsabilidad darla, por supuesto, pero habrá quienes decidan optar por tomarla por la vía privada, también pudiera ser así. En pasados días llegaron cargamentos de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 con un total de 42.900 dosis, las cuales fueron distribuidas en las entidades para inocular a personal de salud de primera línea, que posteriormente se destinó también para maestros de Campeche. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.